Señor, yo oro y bendigo las naciones con Isaías 58.12. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Sí, Señor, yo creo y declaro que ahora es el tiempo para levantar las ruinas antiguas y los asociamientos primeros. Declaro que nosotros como familia levantaremos, restauraremos y prepararemos tu lugar, Señor, para que tú habites. En este tiempo que es final, aún este COVID-19 no pudo detenernos y podrá. El enemigo trató de desaparecer las iglesias, de separarlas a través de esta pandemia. Pero esto lo que ha causado es que nos unamos más. Gracias, Dios, oro que haya un gran avivamiento, Señor, como la iglesia primitiva. En el nombre de Jesús. Amén.